Fabri, bueno, te toca ir como responsable de la delegación de los chicos de, en este caso, básquet. Sí, por suerte me llamó Lema para poder ayudar a básquet y bueno, contento porque los conozco los chicos, han ido a entrenar conmigo y así que, conforme. Bueno, una actividad muy linda la del básquet, que no está todavía internalizada mucho en Zorrito, ¿no? No, no está internalizada, pero es hermosa, a mí me gusta jugarlo y bueno, tengo la posibilidad de saber un poco más de este año, más que nada que estoy en la facultad, justo estoy dando vasca, así que, conforme. Bueno, tres, equipo de tres. Tres versus tres, así es, con toda la modalidad de FIBA, de la federación, así que, lindo, lindo deporte, aparte, más dinámico, más, no hay tanto juego quieto, sino, se termina siendo más, más rápido y más lindo. Le exige más al ser tres por tres. ¿Dos equipos, qué categorías? Estos, ellos son su 16, creo, así que, vamos, eh, jugar contra Seguí, creo, y Colina Villanera. Esos son los rivales. Exactamente. Bueno, que lo disfruten y que la pasen lindo y que les vaya bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.